¡Hola amigos de La Postadera! Kilómetro 71, Ruta 2 Venimos a encontrarnos con Jorge López en su local de venta de carnadas De acá nos dirigimos a la Laguna Chichís donde nos encontraremos con Germán González Ahí completamos el equipo para pasar un hermoso día de pesca Bueno amigos, llegamos Hemos reunido el equipo Jorge López, Eduardo el encargado y Germán González el guía Germán, decime ¿Cómo vamos a hacer la pesca? Bueno, hoy vamos a garetear La verdad que el día se está presentando muy lindo tenemos lindo viento para poder garetear todo lo que es la Laguna y bueno, vamos a tratar de hacer una buena pesca Bueno, esperemos tener buenos resultados Sí, sí, la verdad que la Laguna está muy linda está rindiendo muy bien y por suerte se está sacando linda cantidad o sea que estamos llegando a la cuota y linda calidad de pescado A pescar se ha dicho ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos del apostadero otra jornada de pesca acá en la Laguna Chichí con el amigo Germán bueno, como ya van a poder habrán visto en las imágenes fue una pesca muy entretenida mucha cantidad de pescarreyes o sea, está para venir a visitar la Laguna Chichí acá Germán le va a explicar cómo son los servicios que brinda porque él es el guía acá de la laguna Bueno, estamos cualquier día de la semana o fin de semana estamos trabajando no hay ningún problema pueden llamar a los números que figuran al pie de la pantalla y bueno, ya van a ver las imágenes y la pesca por suerte está así que bueno habiendo con el día teniendo los días en condiciones y eso no va a haber ningún problema así que cuando quieran llamar no hay ningún problema no hay ningún problema